En el Calán Villanueva Cortés nace Amaya Records, la primera productora de audio en alta calidad de esta zona, encargado de producciones musicales, grabación de spots publicitarios y sobre todo la creación de melodías musicales. Desde la comodidad de su hogar, los hermanos Amaya le dan el inicio a cada tema, finalizando con una excelente interpretación. Nosotros somos un estudio de grabación, en el cual venimos iniciando como productora de audio y aquí hacemos arreglos musicales. Bueno, nosotros nos juntamos desde el mes de febrero del 2016 y empezamos a trabajar al 100% la música aquí en el sector de Villanueva. Demostrando que para los emprendedores no existen límites, Amaya Records cuenta con una producción cristiana de 10 temas, spots publicitarios y toda la imaginación y creatividad para dar vida a cada detalle auditivo en cada uno de sus trabajos. Bueno, nosotros ya tenemos un disco ya culminado con un hermano de una iglesia vecina aquí del Calán, él se llama Wilfredo Rodríguez, el disco se llama Dame Poder y nosotros ahorita estamos trabajando en otra producción de un muy buen amigo de aquí del sector de Chamelecón. Hacemos spots publicitarios, todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, entonces invitamos a aquellos que desean darle publicidad a sus negocios, pues se pueden abocar con nosotros, Amaya Records. Bueno, nosotros aquí creamos música desde el inicio, crear letra, prosa, armonía, sinfonía para terminar una canción. Bueno, no tenemos género porque nosotros somos un poco versátil, nosotros aquí trabajamos desde, empezar desde música mariachi a un poquito de balada rock. Bueno, aquí de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, aquí estamos 100% nosotros trabajando en el estudio. 9703-7551-9985-1535 Desde tempranas horas y también siempre estamos en las redes sociales como Olvin Amaya y Amaya Records, la página oficial de Facebook. Así es, en Amaya Records trabajamos en producción, como ya lo dijo mi hermano, en música. Aquí viene el cliente y mira, quiere una canción, el género que sea, como lo acaban de aclarar, y viene con una muestra, le llamamos nosotros, trae la letra y dice, empieza así, así, asá, y de ahí nosotros empezamos a crear los acordes, los círculos, y le empezamos a crear una introducción, un intermedio, todo lo que tiene que ver con una producción de una canción. Y así es como al final se da el producto, una canción o un disco, porque también grabamos por canciones y por discos. Viene alguien y dice, fíjate que solo quiero grabar una canción, pues solo una canción, arreglo y se va tranquilo, se va ya con su canción grabada. La idea nace en la sangre, sinceramente, la pasión que tenemos por la música y algún apoyo que más de un vecino nos ha dado, algunos familiares también se nos han acercado para apoyarnos desde, qué sé, psicológicamente, moral, algunos hasta económicamente nos han apoyado mucho, mucho, y nace en el corazón de mi hermano. Sencillo, no le paren bola a los comentarios negativos y luchen por lo que quieren, eso es todo. No pararle bola a los comentarios negativos y luchar por lo que uno quiere lograr, así de sencillo. Siempre hay comentarios positivos y comentarios no positivos, entonces tomemos lo bueno, la Biblia nos enseña eso, de tomar lo bueno, lo positivo de aquello y lo malo, desecharlo, es sencillo. Ok, Amaya Records está en El Calán, Vianueva, Cortés, calle principal, segundo pasaje antes de la farmacia, es la única farmacia que hay aquí, entonces segundo pasaje antes de la farmacia, media cuadra antes, ahí estamos ubicados, al lado izquierdo. Fíjense que contamos con un gran apoyo, es un pastor muy, muy buena gente, el pastor Nelson Reyes de Vianueva, de la primero de mayo, la iglesia, el santo de Israel, sinceramente él es el único apoyo que tenemos hasta ahorita, pero si hay alguien que quisiera apoyarnos, también nosotros pues muy bienvenida la ayuda, el apoyo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Villavision, verdad, es un privilegio para mí estar frente a estas hermosas cámaras, Sí, quiero comentar que este fue un sueño de hace muchos años atrás, pero yo quería grabar música inédita, y entonces hasta que me llegó el momento y conocimos a Amaya Records, que fue la oportunidad de grabar mi primer disco. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Si estás interesado en apoyarles, puedes comunicarte a los teléfonos 9703-7551, 9985-1535, o escribiendo vía Facebook a Amaya Records STD. Para Ritmo Digital, con la cámara de Bayron Viera, Cristian Gutiérrez. Dame mujer, para servirte aún más, y pueda yo hablar de tu amor a los demás.